Saludos para todos amigos de Teleazteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea tendremos y es que amigos, el mexicano Brandon Moreno se enfrenta a Alexander Pantoja en la UFC 290. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el mexicano Brandon Moreno vencerá y además no quiera fácilmente a Pantoja. Amigos, como sabemos, en algunas ciudades estas peleas no son transmitidas y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremenda pelea tendremos y es que amigos, Brandon Moreno, el originario de Tijuana, Baja California Norte, sigue poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto y el día de hoy amigos, se enfrenta a Alexander Pantoja. Amigos, esta gran pelea se va a disputar el día de hoy y dará inicio a las 10 de la noche en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes cracks no se la pierdan. Amigos, Brandon Moreno como sabemos, tiene un total de 15 peleas, con un récord de 10 ganadas y 4 de la forma rápida, 3 pérdidas y 2 empatadas. Así es amigos, Brandon Moreno espera poder defender con éxito su cinturón para seguir siendo el rostro mexicano para los aficionados de la UFC y el día de hoy amigos, se enfrentan a Alex Pantoja. Por otra parte cracks, tenemos a Alex Pantoja, Alex Pantoja peleó por primera ocasión en 2007 y él cuenta con 5 derrotas, 24 triunfos y bueno, el día de hoy se enfrenta ante Brandon Moreno. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche entre Brandon Moreno y Alex Pantoja la podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, esta pelea la podrán ver, la podrán ver única y exclusivamente por la transmisión de ESPN o ESPN Knockout y dará inicio a las 10 de la noche, hora de México. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.